Bogotá completa tres días con más de 5.000 nuevos casos de contagio de COVID-19 y también registra la cifra más alta de fallecidos en medio del tercer pico de la pandemia. ¿Cuál es la preocupación de los expertos frente a este aumento? Luisa Fernanda López, entráganos detalles. Aníbal, lo que más preocupa es que todavía no se ven reflejadas las cifras de lo que podría ser el aumento de casos de contagio por cuenta de las manifestaciones del paro nacional. Por eso el llamado a la ciudadanía es a mantener las medidas de bioseguridad en todos los espacios y además de eso a realizarse la prueba de COVID-19. Bogotá continúa enfrentando el tercer pico de la pandemia y con este el aumento en las cifras que se vienen presentando. Tan solo el día de ayer se logró registrar la cifra récord de fallecidos con 120 personas, pero esta cifra podría aumentar. En la medida en que aumente el número de casos, en la medida en que haya menos recursos para atenderlos, es decir, unidades de cuidados intensivos, pues desafortunadamente va a aumentar el número de fallecimientos esta semana. De otra parte, durante tres días consecutivos la ciudad ha registrado nuevos casos positivos por encima de los 5.200. El 7 de mayo se registraron 5.704 casos nuevos, el 8 de mayo 5.252 y ayer 9 de mayo 5.724. Las infecciones que se hayan presentado durante el paro nacional, Luisa, apenas van a empezar a verse esta semana. Si eso le sumamos que algunas familias ayer se reunieron para celebrar el Día de la Madre y lo van a hacer otra vez dentro de ocho días. Pareciera ser que lo del Día de la Madre, en vez de correrlo, lo que hicieron fue tener cuatro días de la madre durante mayo. La recomendación y el llamado a la ciudadanía es a reforzar las medidas de bioseguridad y mantenerse alerta si llegase a presentar cualquier síntoma relacionado con el virus. En este caso, debe aislarse inmediatamente y solicitarle a su EPS que se le realice la prueba. Y es que la indisciplina social no para aquí en la capital del país. Hace algunos minutos las autoridades desmantelaron una fiesta clandestina en la localidad de Chapinero.